Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó. Cuando nos amas más, hasta la vida llegó, presaqueando el final.